¡Suscríbete! 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 nunca le faltó la chamba, pues claro, si el muchacho nació con estrella. Ese no traía torta debajo del brazo, traía tortería completa. Comenzó programas como Plaza Sésamo, La Telaraña, La Hora Marcada. ¿Sí se acuerda de todos esos programas? Después siguieron apariciones en telenovelas como Cenizas y Diamantes, Madres Egoístas y María Mercedes. Así su rostro se empezó a hacer popular, llegando a obtener papeles en telenovelas ya con nombre y apellido como Marimar. Hasta que en 1996 consigue su primer protagónico al lado de Thalía en la telenovela María, la del barrio. Le voy a decir una cosa. Yo los vi, eran novios, eran novios. Laurita Zapata, que es amiga mía, nos invitó a comer a su casa y entonces ahí estábamos nosotras las más grandecitas. Yo todavía era chava, pero ya éramos como treintonas. Y en eso llega Fernando Colunga y todas así, así, o sea, bien naturales. Fernando Colunga. Y llega con Thalía y que los veo abrazándose y dándose un beso y yo así. O sea, todas las viejas estábamos idas porque era un amor tan bonito, se veían tan enamorados y yo creo que, no sé, tengo fijación, no sé. Yo no me importa hacer jugar, no pasa nada. Bueno, les decía yo, que por primera vez llega a sentir en carne propia lo que significa traspasar las fronteras y ser famoso en muchísimos países. No, hombre, se quedaron cortos, en todo el mundo. Porque después de su primer protagónico en María, la del barrio, los ojos de los productores de Televisa, los míos se quedaban viscos, pero los de los productores estaban puestos en él. Y así, acá te lo lanzaron a la fama internacional, participando en telenovelas que han sido un éxito contundente, como ya lo dije. Este hombre se volvió un amuleto de la suerte de cada uno de los productores. Nos vemos en la próxima.